Tienes que volar paloma En tu propio cielo Hay un palomo esperando Pa' que vuelen juntos Mi camino no es el tuyo Yo soy de otro cielo Tienes que volar paloma En tu propio cielo Extiende tus blancas alas Y vuelas a encontrar Remedio pa' tus heridas Y olvides tus venas Las alas de aquel palomo Quieren ayudarte Si unes a él tus alas Volarás muy lejos Y si algún día el invierno Llega hasta tu ruido No dejes que el frío Lleguen un corazón tierno Y entonces vuela paloma Vuela hasta mi cielo Hallaremos nuestro nido Volaremos juntos Hallaremos nuestro nido Volaremos juntos ¡Gracias por ver el video!